Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Apresan hombre por lanzar piedras a vehículos en avenidas de la capital. La policía dijo que el apresamiento de Argenis Cuevas Ilfa se produjo en flagrante delito. La Policía Nacional informó que agentes de la institución capturaron este viernes en flagrante delito a un hombre señalado como el responsable de lanzar piedras contra los vehículos que transitaban por distintas avenidas de la ciudad. De acuerdo con la información oficial, la última agresión la realizó en la avenida 27 de febrero esquina Tiradentes. Se trata de Argenis Cuevas Ilfa, de 29 años, quien, tras lanzar la piedra contra el vehículo trató de huir, y agentes policiales lo alcanzaron en la avenida Alma Mater esquina México, del sector La Esperilla. Punto Tras el arresto de Cuevas Ilfa, la Policía Nacional hizo un llamado a las personas que han sido víctimas de estas agresiones cuando transitan en sus vehículos, en especial la víctima de este viernes, a presentarse por ante la Policía Nacional, para que formalicen sus respectivas denuncias e identifiquen al detenido. Como resultado de esas actuaciones, el pasado día 11 fue impactado el cristal lateral delantero del automóvil de una ciudadana que se desplazaba por la avenida Tiradentes del Ensanchenaco. La agresión fue denunciada por la afectada en un video que fue hecho viral en las redes sociales. Hacemos un llamado para que las personas que han sido agredidas por esta persona sacudan a formalizar sus denuncias, reiteró la institución del orden mediante una nota de prensa. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el detenido lanzaba piedras contra los vehículos que transitaban por la referida zona. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines. Por otro lado, reportan adolescente de 14 años desaparecida desde hace tres días. Los familiares de la niña Angelina Regalado, se encuentran desesperados ante la desaparición de su pariente desde hace tres días. De acuerdo a declaraciones de la madre, Angelina salió desde su casa en el sector La Herradura hacia la residencia de una tía en Cien Fuegos, Santiago, lugar a donde nunca llegó. Se informó que la adolescente salió a bordo de un motoconcho, quien asegura haberla dejado en las inmediaciones de la estación de bomberos de Cien Fuegos, y que posteriormente la volvió a ver en un parque llorando, siendo esa la última vez que se vio a la menor. Su familia, quien se encuentra sumamente desesperada pide a la población ayuda para localizar a la adolescente. En caso de tener alguna información que pueda dar con el paradero de la misma, favor contactar a la madre al número 829, 819, 78, 10 o llamar a las autoridades correspondientes.